Gracias por ver el video 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 mentales de nosotros para que este tipo de fenómenos o este tipo de sucesos padezcan les voy a explicar otro caso es un estudio realizado por el especialista james breeze y james breeze hace una muestra toma una muestra de 100 sujetos diferentes y hace este estudio qué quiere demostrar james aquí en tanto vamos a ver en tanto la figura del niño está viendo el público el público se enfoca en la cara del niño mientras tanto en cuanto el niño está viendo la propaganda comercial la gente vuelve a ver la propaganda comercial no importa si hay parchones o no hay parchones ahí yo la veo forma de aguacate yo no sé si alguien más le ve una forma de aguacate ahí verdad pero tiene tiene o no tiene razón a quien vimos ahí vimos a la vimos a la cara del niño mientras que en la segunda vemos la cae el el advertides member de ahí que el niño está haciendo no les parece eso fabuloso como nosotros nosotros desde nuestra carrera podemos lograr algo así cómo lo vamos a poder lograr cómo trabajamos en pro de hacer todo esto bueno ya vi que aquí hay muchísimas más carreras que sólo psicología probablemente es por el sello verde que tienen que tener ustedes aquí verdad pero no es solamente por un sello verde que vinimos nosotros tenemos que aprender algo aquí nosotros tenemos que salir aquí entusiasmados y nosotros tenemos que ir a conquistar un mundo laboral ya sea dentro de seis meses dentro de un año o dentro de dos años la importancia aquí es sembrar una semilla y aprender un sello verde no se hace solamente por hacerlo no vamos a aprender como nosotros trasladamos lo que james bris dice a nuestras vidas ejemplo cuántos de aquí saben qué es lo que van a hacer después de que se gradúen ajá contame tal vez si pasamos el micrófono tal vez alguien no sea nos ayude a alguien de goes nos ayude para empezar a pasar el micrófono de la gente que levantó la mano bueno mi nombre es maría estoy de psicología y ya me falta menos un año para graduarme y lo que me gustaría hacer es clínica y educativa y ojalá hacer un match entre las dos y trabajar ojalá en algún colegio y tener un consultorio privado por mi parte cómo pensar lograr eso maría bueno cuando me gradué de aquí de bachi pienso sacar la licenciatura en la unive porque estaba primero acreditada y segundo tiene un oriente más clínico de ahí sacar la maestría clínica en la unive y el psicóloga clínica porque a mí me encanta la clínica tengo dos consultorios no son míos bueno uno es el consultorio de la casa mi mamá ajá ella tiene un consultorio en su casa y me lo presta pero tengo otro aquí en barrio escalante yo tengo que dejar un porcentaje generalmente se maneja entre el 30 y 40 por ciento yo tengo pata entonces doy el 30 eso es lo que ustedes tienen que ir haciendo dónde se van a empezar a insertar ajá y a ver con quiénes se empiezan a codear para poder hacer algo así cuando yo entré al aula así de una profesora y lo recuerdo bien que no voy a decir el nombre dijo en psicología no se hace plata y yo me quedé pensando y dije yo bueno está dando clases como que no hace plata algo de plata tiene que hacer el asunto aquí chicos es no creernos los comentarios negativos tengo dos consultorios y tengo clientes en los dos en los dos consultorios clientes o pacientes o como nosotros le queramos llamar el asunto aquí es creer lo que nosotros hacemos vamos a empezar aquí definiendo qué es la psicología porque el marketing o el neuromarketing está sumamente ligado con lo que es la psicología a veces a nosotros como psicólogos se nos olvida en sí lo que es la psicología a veces es muy básico pero tenemos que entenderlo para nosotros poder seguir en el segundo paso esta es la ciencia que estudia e investiga que dice o no pero es e investiga porque tenemos que estar en la investigación constante los procesos y los estados conscientes así como sus orígenes y sus efectos de ahí nosotros empezamos a ver también los efectos inconscientes los procesos mentales y todo lo que conlleva la ciencia como nosotros trasladamos eso al neuromarketing en el ecommerce bueno que es ecommerce algunos sabe que es ecommerce hay muchas herramientas para que nosotros nos podamos mercadear una de las herramientas más poderosas es el internet hoy día no hacemos mucho si no tenemos internet tenemos que ligarnos con el internet tenemos que vendernos con el internet si ustedes se dieron cuenta en la primera diapositiva que era lo que había a ver si alguno recuerda que había en mi primera diapositiva una fotografía de quien mía y viendo hacia dónde y porque ustedes creen que puse la fotografía viendo hacia el frente porque me quería que me quería proyectar porque porque a mí como psicóloga me interesa y como vendedora porque el marketing tengo que salir a vender si a mí no me reconoce el cliente no estoy haciendo mucho el cliente me tiene que reconocer la misma fotografía que tengo aquí la fotografía que tengo en mi facebook porque porque yo necesito que el cliente me reconozca yo necesito que el cliente atienda a mí por por una apariencia primero física para que me preste atención ajá el contacto visual y muchas veces pensamos que el contacto o la proyección de una o de una marca verdad de la marca mía de mi marca es simplemente si me ven no mi comprador ya sea mi cliente en el consultorio o el exportador que me está comprando desde la cámara de exportadores tiene que verme a mí esa es la proyección mía dependiendo de qué es lo que vos quieras vender así es como te tienes que mercadear ajá el neuromarketing es una ciencia o más bien digámoslo aquí es un concepto que vino para quedarse ahora hablaba con Gina antes de empezar la charla y me decía nosotros en mi época fuimos fuimos ¿cómo fue que me dijiste? fuimos fuimos sí fuimos formados sí fuimos formados se nos metió la idea que nuestro mejor trabajo era emplearnos para el gobierno y me dice la tendencia ahora de los chicos es que ellos están siendo van yendo un poquito más allá y ustedes están siendo emprendedores ustedes están pensando afuera de la caja ustedes no los están formando para trabajar para el gobierno y es más en plena crisis de la que estamos viviendo ¿verdad? ya ya todo habla por sí por sí mismo ajá el neuromarketing vino acá para quedarse y está formando tendencia y nosotros lo estamos viendo ¿con quién? con ustedes ¿quiénes son ustedes? los millennials tanto se ha hablado los millennials y para arriba y para abajo vino para quedarse y ustedes están haciendo que eso sea un nicho aquí además el neuromarketing es la ciencia que estudia el comportamiento de compra consumo y decisiones de los clientes ante diferentes productos servicios y marcas pregunta ¿qué somos nosotros como profesionales? ¿somos un producto? ¿somos un servicio? ¿o somos una marca? ¿por qué servicio? ¿y no sos vos una marca? ajá ¿y el producto? ¿pero no podés ser vos tu empresa? ¿por qué? ¿correcto? entonces al fin y al cabo terminamos siendo tanto el producto el servicio y también la marca si no hay marca no nos podemos mercadear ¿cómo nos vamos a mercadear si no tenemos marca? ¿cuál es mi marca personal? ¿cuál es mi marca personal? ¿qué les acabo de decir? ¿el aspecto físico? ajá ¿y qué queremos? yo aquí no puedo poner una foto chancletuda ¿estamos de acuerdo? porque no es el mercado ahora capaz si soy de publicidad yo puedo ponerme un poquito más creativa ¿y cómo me pongo más creativa? pongo más colores letras con movimiento un poquito dependiendo lo que yo quiera si yo voy a vender un refresco o qué sé yo quisiera no decir marcas pero digamos que la tropical alguien de publicidad ¿cómo me haría ¿cómo me haría un ¿cómo me publicitaría? yo no entiendo el idioma de los de la de publi pero a mi idioma ¿cómo publicitarían un refresco de la tropical? ¿cómo me estoy publicitando? es como se dice ¿verdad? ¿aquí o diferente? vamos los de publi hablemos un poquito alguien de publi ¿cómo ustedes harían que ese producto la gente en el mercado lo compre? no hay nadie de publi yo vi que había gente de publi no quieren hablar ahorita podemos hablar a los psicólogos publicidad tal vez aquí pondría una foto con más movimiento yo pongo una foto un tanto relajada pero con buena postura ¿para qué nos sirve a nosotros el marketing? esta vino aquí vino a hablar bueno ¿de qué sirve el marketing? está bien sí nos tenemos que mercadear bueno sí yo ahí más o menos tengo mi idea pero bueno contante y sonante ¿para qué nos sirve? tenemos que hacer del cliente toda una experiencia si nosotros no hacemos una experiencia en el cliente si nosotros no llegamos ahí donde el cliente está el cliente ni va a salir satisfecho ni va a haber un plus en lo que nosotros le estamos vendiendo o como lo estamos atendiendo ni va a volver donde nosotros a nosotros como psicólogos si hablo desde la parte clínica a mí me interesa que mi paciente vuelva porque me interesa por un montón de factores primero que nada porque me comprometo con la causa del paciente para que para el acompañamiento con el paciente y después porque es mi fuente de trabajo y los psicólogos también comemos ajá entonces tenemos que hacer de ese momento una experiencia para el cliente después que tenemos cómo sirve el neuromarketing el efecto contagio yo a esta muchacha que está aquí no sé cómo te llamas Mónica yo le veo unas sandalias divinas entonces yo digo no unos zapatos no sé aquí los veo brillantes divinos algo le hacen a mi retina algo no sé algo pasa en mi cerebro algo le hacen a mi retina entonces yo la veo y yo digo no yo quiero esas sandalias yo lo quiero yo quiero eso y voy y busco hubo efecto contagio que más estimular y experimentar con el producto o sea no es solamente que yo fui y me compré las sandalias de Mónica porque estaban divinas y eran brillantes las sandalias me tienen que calzar tienen que ser mi número y tengo que sentirme cómoda en las sandalias ajá eso es la experiencia post ajá entonces tenemos que estimular la experiencia porque ok hubo un efecto contagio me contagié pero además tuve un estímulo por todos los procesos mentales que ocurren cuando yo veo el producto que yo quiero optimizar el alcance y la retención y el procesamiento ¿de qué? bueno de lo que yo quiero comprar o de lo que yo quiero vender ¿cómo logro eso? si yo tengo un producto tengo que mercadearlo el producto no se vende por sí solo ¿cómo vendo yo el producto? con optimismo creyéndome que el producto sirve tal cual un día me decía un cliente es que yo salgo porque no no le está yendo bien en los negocios dice yo salgo a la calle y no es como antes es que yo antes podía venderle un bloqueador un filtro o un pingüino y ya no puedo ni siquiera hacer eso entonces ahogando ahondando un poquito bueno ¿qué es lo que está pasando? bueno es que no me estoy sintiendo bien ya no me creo el negocio ya no tengo la misma actitud entonces está vendiendo el mismo producto que vendí hace 10 años ajá pero no está siendo tan exitoso como hace 10 años o 6 años atrás ¿por qué? porque la actitud de él no le está ayudando hay una experiencia emocional y también el recuerdo ¿qué quiero decir esto con con la experiencia emocional y el recuerdo? les pasa que pasaron por cierto lugar y ustedes dijeron huele a mi infancia huele al libro que me o huele a esto huele a otro huele a mi exnovio huele ajá ¿cierto o no? ¿qué hubo ahí? una experiencia emocional ligada con el recuerdo ahorita les voy a hablar de cuáles son las partes del cerebro cuáles son las partes del cerebro que están implicadas aquí porque es que yo recuerdo con el olor ¿qué es lo que hay? ¿qué es lo que hay? pero nosotros tenemos que o sea nosotros no podemos ir a vender un pan por ejemplo y no ni siquiera estoy hablando de panes artesanales estoy hablando de la bimbo ajá no puedo ir a vender un pan donde me huele a boñiga ajá tengo que hacer de la experiencia emocional un recuerdo positivo para yo poder ir a vender yo ahora entré a la universidad y digo yo si huele como cuando yo estudiaba aquí o sea siempre hay un recuerdo detrás del olor que nosotros podamos percibir una colonia el olor a comida fresca lo que sea ajá ¿cómo nos manipulan a nosotros las empresas? pero sobre todo ¿cómo podríamos nosotros manipular al público meta de nosotros? uno escuchen lo que acabo de decir público meta chicos busquen su nicho de trabajo odontología yo sé que odontología que es lo que bocas pero no se queda ahí o sí hay gerontología es así como se llama gerontología también hay especializadas para niños estética maxilofacial es la misma que estética busquen su nicho no se abran a tanto ejemplo yo no atiendo niños no puedo con niños si no es porque hablo mal yo pienso que si yo atiendo un niño yo le estoy robando la plata a los papás eso es lo que yo pienso y no es porque no crean la terapia de niños yo lo voy a aclarar para que no para que no piensen mal de mí no, no es eso sino simplemente yo con niños no puedo yo puedo entre los adolescentes a los 50 años ajá con los adultos mayores y soy parte de toda una asociación verdad para la PAM la persona adulta mayor con los adultos mayores me encanta trabajar en talleres pero tampoco puedo atender a un adulto mayor solito ahí en terapia clínica no puedo entonces yo no voy a atender ni a un niño ni a un adulto mayor porque yo pienso que les estoy robando el dinero simplemente porque ya yo conozco mis competencias y ya yo sé cuál es mi nicho ajá y no es que no pueda en sí digo no puedo porque simplemente yo conozco muy bien qué es lo que yo debería de estar haciendo no o sea yo creo yo creo que yo soy capaz y si yo me lo propongo yo lo voy a conseguir y voy a poder atender a un adulto mayor o voy a poder atender a un niño simplemente que no está dentro del nicho dentro de ese punto que yo que yo ya me fijé dentro de mi meta todo lo que nosotros hacemos es por metas entonces debo de conocer a mi público meta ajá hago mi nicho cómo más me están manipulando a mí las empresas y cómo podría hacerlo yo busqué mi nicho bueno voy por eso qué es lo que yo necesito qué es lo que yo estoy necesitando ahí para poder empezar a emprender lo que yo quiero emprender entonces en mi caso bueno me busqué el consultorio que no me costó mucho el de barrio escalante sí me costó un poquito más sin embargo ahí había una parte ya les dije que no pago el 40 sino el 30% que está genial ajá yo no sé en otras clínicas cuánto le cobrarán pero digamos ahí por lo menos se pagaba el 40% me libré por lo menos de un 10% vamos buscando y vamos haciendo encadenamiento quién sabe qué es encadenamiento Sofía habla cuántos de aquí saben que nosotros vimos el mundial de Rusia y el equipo que se utilizó en el mundial de Rusia salió de Costa Rica los tripods y la cámara cuántos de aquí sabían eso la empresa la empresa que está en el parque industrial en la zona franca Z en Cartago exporta a todo el mundo y exportó a Rusia las cámaras y los tripods yo no sé pero a mí eso me genera demasiado orgullo ¿a quién más no? es sumamente no sé a mí me genera orgullo de sólo saber que los tripods que utilizaron ahí las cámaras y toda esta tecnología de punta salió de aquí de Costa Rica ¿qué hace Bytec? Bytec hace un encadenamiento 65% de lo que se utiliza para la manufactura de las cámaras viene de Costa Rica de emprendedores de Costa Rica ¿quién conoce a iMats? iMats es una empresa ¿vos la conoces iMats? ¿hiciste así? no no ok iMats es una empresa que hace partes plásticas para los iPods que fabrica Bytec ¿qué hay ahí? encadenamiento iMats le brinda un servicio a Bytec 65% del encadenamiento es de aquí de Costa Rica o sea no solamente estamos exportando o no solamente exportamos a Rusia o exportamos también la vende a Televisa la exportamos a Televisa para que haga todas sus novelitas ajá sino que también el 65% de la manufactura es de aquí de Costa Rica eso es encadenamiento empresas empresas que buscan otras empresas para poder hacer el producto final y es que los Tripods no nacieron así porque así ese es un ejemplo de entonces la pregunta es Bytec fue ¿bytec fue manipulado o Bytec manipuló? por supuesto que Bytec manipuló pudo manipular tiene una manufacturática que va alrededor del mundo eso es encadenamiento buscar otros que nos brinden servicios empecemos a encadenarnos nosotros ¿cómo nos encadenamos? ejemplo a veces chiquillos hay que hay que abrirnos a panoramas más extensos ¿quién sabe que hoy empezó la BTM y saben qué es BTM? nadie sabe qué es BTM qué es la BTM de Procomer la BTM de Procomer es la feria bueno es BTM Byers Trade Mission ajá es la feria más grande que Procomer hace aquí en Costa Rica este año está tomando lugar empezó hoy en el centro nacional de convenciones en Aurora en Aurora de Heredia sí sobre pista empezó hoy y dura hasta el fin de semana la entrada es gratuita y no muchos sabemos de eso empecemos a ir a estos eventos empecemos a mercadearnos hagamos nosotros el networking networking o sea tenemos que trabajar working trabajemos para empezar a hacernos el abanico de oportunidades empecemos a ver leamos noticias o sea no prendamos solo el talento no leamos noticias si esto de la BTM salió en el periódico La República instruyámonos y así nosotros vamos a poder manipular el mercado y no el mercado a nosotros ¿qué partes del cerebro están involucradas en todo esto del neuromercadeo o el neuromarketing? bueno hay estudiosos que dicen que tenemos tres cerebros la paleocortesa la arquicortocortesa y la neocórtex yo pienso nosotros tenemos un cerebro y el cerebro tiene todas estas partes ¿verdad? algo me pasó se me fue la presentación ahí está cada una de estas tres partes están encargadas de una manera muy específica para que nosotros compremos pero hoy estamos viendo que no es solamente para que nosotros compremos hoy nosotros podemos utilizar todas estas partes para que nos compren a nosotros y como nosotros tal vez va a sonar un poquito rudo pero como nosotros vamos a lograr que nos compren sin tener que prostituirnos ¿por qué digo esto? muchas veces vamos por precio y no deberíamos de ir por precio deberíamos de ir ¿por qué? por calidad deberíamos de ir por calidad no vamos a competir por precio compitamos por calidad no nos prostituyamos porque eso es muy fácil y hasta yo le puedo ejemplo el colegio de psicólogos a mí me dice que no puedo cobrar menos de 24.500 colones en cada consulta yo tengo dos tarifas y siempre cuando un cliente me llama yo digo mis dos tarifas y una parte también está porque yo tengo que dejar el porcentaje en una de las clínicas pero yo no me puedo bajar de eso porque no me veo bien entonces hagámoslo de una manera donde nosotros estemos viendo nuestro valor el valor de nosotros como profesional ¿quién se quemó las pestañas para estudiar? yo mercadeémonos de una manera inteligente paleocortesa arquicortesa y el neocortes las primeras dos tienen mucho que ver con la parte más primitiva con la parte de yo voy por eso pero de una parte muy muy animal mientras que la segunda la neocortes tiene que ver mucho con la toma de decisiones y también con la parte racional y la parte del lenguaje pero ¿qué es lo que pasa? es aquí lo que pasa es que son dos contra una entonces ¿quién gana? la parte animal y por eso nosotros compramos más y consumimos más de lo que deberíamos de consumir y por eso todas las cadenas de alimentación gringas están dominando el mercado acá y por eso Walmart dominó el mercado acá en Costa Rica porque ganó las dos partes primitivas y no más bien esta ¿cómo nosotros podemos darle la vuelta a la tortilla? sabiendo esto aquí hay un dato curioso que les quería compartir y dice que la información sensorial almacenada en esta región de la que les estoy hablando en las dos regiones primeras en estas dos de la primitiva más aún la olfativa que a diferencia de otras informaciones perceptivas como la visión o la audición van directamente desde el bulbo olfativo hasta el sistema límbico y oigan lo muy importante este sin pasar por el tálamo va directamente desde acá hasta atrás hasta el sistema límbico y no pasa por el tálamo ¿por qué? porque el tálamo es más racional te va a hacer que vos tomes las decisiones de una forma más racional y dentro de nosotros de la parte primitiva eso es lo que nos queremos ahorrar dentro del neuromarketing ajá y eso hace que nosotros hagamos una respuesta especial a la relevancia emocional con respecto a las otras a lo más a lo más racional vamos por emociones nos venden y nos dicen y viene el vendedor y mira y si vos compras esto y compras lo otro y aquí y tenemos un plus y te decíamos el 10% de descuento y ta 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 y uno cayó ajá ¿por qué? porque estaban actuando las dos primeras más primitivas antes que la racional otras regiones cerebrales interesantes aquí es la amígdala esta va procesando la información emocional básica lo primero lo primero lo de respuesta de una manera potente y aquí tiene respuesta tiene respuesta el miedo o la ansiedad ajá entonces nosotros vamos a hacer prontos a responder conforme a lo que la amígdala nos vaya a enfocar en ese momento en el momento de la compra o en el momento que nosotros queramos que el otro nos compre el núcleo acúmbenz que es el refuerzo en el proceso de la compra esto es muy importante tiene que ver aquí cuando empezamos a a segregar la dopamina ¿qué es lo que pasa con la dopamina? la dopamina está sumamente ligada con el consumo de drogas con la parte sexual de nosotros y con la parte de la comida ¿por qué? porque son las partes de consumo entonces a nosotros nos va a generar aparte de lo que es la adicción ajá nos va a generar gratificación y motivación para nosotros poder consumir la dopamina también se se segrega cuando nosotros hacemos ejercicio por eso nosotros terminamos de hacer ejercicio cuando ya tenemos una rutina terminamos de hacer ejercicio y nos sentimos con mucho bienestar porque segregamos dopamina y eso también funciona con nosotros a nivel cerebral cada vez que nosotros vamos a comprar algo segreguemos en nuestros compradores dopamina ¿cómo lo hacen? ya es tarea de ustedes y cada uno de la ciencia de los que estudian de los que están aquí tienen que empezar a buscar y darse la tarea ¿qué es lo que yo quiero? ¿cuál es mi público meta? ¿cuál es mi nicho? ¿qué es lo que yo escogí? y yo de ahí voy viendo qué es lo que me sirve y qué es lo que no me sirve porque la dinámica mía o la táctica mía puede ser que no le sirva a ustedes empezando porque no todos tenemos las mismas conexiones no todos nos inclinamos por el mismo público meta no todos estamos haciendo el nicho que queremos hacer y lo que les produce felicidad a ustedes probablemente no es lo que me produce felicidad a mí los intereses de cada uno son diferentes el hipocampo retiene la información y también está sumamente relacionada y este un poquito más que la anterior en la alimentación o en el sexo ¿por qué compramos comida de las cadenas alimentarias gringas? ¿qué es lo que ellos tienen? ¿qué es lo que pasa con la publicidad de ellos? ¿qué es lo que ellos les están con que ellos están condimentando sus comidas para que nosotros las compremos? ¿o es pura publicidad? ¿qué es la publicidad? y la insula que es el estímulo de aviso salga corriendo esta es la que más me gusta porque esta es la que a mí me va a decir o esta es la que a mí me va a hacer que mi parte racional empiece a trabajar si ustedes tienen el dinero sigamos con la Nike si ustedes tienen el dinero para comprar una Nike o para comprar unos broncos por ejemplo ¿ustedes qué comprarían? ¿ustedes comprarían si tuvieran el dinero? ¿ustedes comprarían Nike o comprarían broncos? ¿alguno? ¿qué va? no están participativos ¿qué pasa? ¿vos qué comprarías? ¿los Nike obviamente o los broncos? ¿quién compraría los broncos? ¿por qué? ¿por el estilo? ¿por qué te gusta más el estilo? ajá ¿duran más? ajá perfecto es que no no me quedó claro ¿vos qué dijiste? los Nike bueno tenemos un comprador que ya probó los broncos le gusta el estilo ajá está dando una respuesta más racional mientras que vos decís la Nike ¿por qué? ¿cuáles son tus ¿por qué comprarías vos la Nike? es el estilo que vos usarías ¿por qué? tiene más mercado o sea no podemos obviar eso y en las últimas semanas incrementó las ventas en un 27% yo no sé si es porque la gente estaba en contra de Trump y dijeron no ahora es que compro Nike simplemente porque a Trump no le parece ajá o simplemente por el estilo aquí aquí trabaja la parte más racional y aquí también trabaja la parte más emocional tal vez el compañero me dio un ejemplo más racional me gusta el estilo y duran más mientras que el compañero me dio una parte muy emocional bueno me gusta el estilo y es Nike lo compraría y no hay nada de malo en eso estamos viendo que hay diferentes clases de compradores Broncos conquistó al compañero mientras que la Nike conquistó al otro compañero ahora sí pregunto ¿por qué no compramos con la cabeza sino con el corazón? ¿qué es lo que pasa que nosotros somos tan emocionales a la hora de comprar? publicidad ¿qué más? ¿cuáles son los otros componentes? adelante por supuesto también aquí vimos el efecto codicia como le digo yo ¿verdad? yo le vi las centrales a la compañera no que divinas yo voy a ir por esas grandes porque me encantan como le brillan todo tiene que ver con los procesos mentales con la parte de la publicidad y cómo la publicidad me ha hecho creer que yo tengo la necesidad de comprar algo y aquí entramos un poco más a la parte del consumismo no todo lo que nosotros consumamos es es lo que nosotros necesitamos sin embargo no lo venden de una manera en que nosotros pensamos que verdaderamente si lo necesitamos ¿por qué no le damos la vuelta a la tortilla? bueno yo soy odontóloga poniéndome en la parte de los compañeros de odonto por allá veo otro yo soy odontóloga me necesitan a mí como profesional y no al otro odontólogo de la esquina yo soy de público como los compañeros de allá que estaban muy miedosos y no quisieron hablar bueno ¿por qué mis diseños y por qué yo como hago la promoción de mi publicidad me tienen que contratar a mí y no tienen que contratar a la otra empresa de publicidad ¿cuál es el plus que yo les estoy generando? disonancia cognitiva así se llama el por qué y la razón del por qué compramos con el corazón y no con la cabeza ¿por qué somos más emocionales y por qué y por qué no somos más racionales a la hora de comprar? ¿quién de aquí me puede dar un ejemplo de cómo aplicarían el networking? bueno aquí puse e-commerce no hemos hablado mucho de e-commerce no hemos hablado mucho de las redes sociales pero como ustedes desde las redes sociales pueden hacer un mercadeo escucho ¿algún compañero? los voy a levantar y los voy a poner a pegar tres o cuatro brinquitos para ver si me si me colaboran ¿quién está hablando? levante la mano ¿quién habló? ok vos ajá compartiendo ¿cuál es tu carrera? psicología ¿cómo lo harías? ejemplo pensé pensé en un nicho ¿cuál es tu carrera? ¿cuál es tu carrera? ¿qué es tu carrera? ¿Y cómo lo aplicas vos como psicólogo para que te lleguen a tu consultorio? Me gusta la idea, aunaría en un pequeño texto de cómo vos desde tu clínica abordarías el tema. Siempre hay que dejar una marca detrás de cada publicación. Acabo de postear en mi página de Facebook, antes de empezar aquí, que estaba yo aquí con ustedes. ¿Qué me está generando eso? ¿Qué me está generando eso en mi página de Facebook? Un acercamiento con las personas, que me estoy moviendo, que estoy haciendo algo, que voy para una meta. La gente ve, cuando te mueves la gente ve y la gente te empieza a llegar. Eso es lo que les explicaba antes del encadenamiento. Encadenamiento. Cómo la gente ve que vos te estás moviendo, entonces la gente te empieza a llegar. ¿Algún otro ejemplo? Gente de odonto, ejemplo, como ustedes, no te tapen la cara. ¿Quién más hay de odonto aquí? Vos, un ejemplo. ¿Cuál es tu nicho? Odontopediatría. 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 id ¿Alguna otra idea? ¿De alguna otra carrera? Al inicio escuché, al inicio escuché, administración, ¿quién es de ADMI? Administración, ¿cómo te mercadearías? Ajá, ejemplo. No, ok. Un tip, tendencias. Hablaba con el gerente general de DOL, pero DOL Cargo, porque DOL de las frutas y DOL Cargo son dos empresas diferentes, bajo el mismo nombre. Pero hablaba con el gerente general de DOL y me decía, mira, ¿sabes cuál es el problema de la gente hoy en día? No se da la tarea de investigar en las megatendencias. ¿Cuántos de aquí en las carreras que están, saben cuáles son las megatendencias de cada una de las disciplinas? ¿Ustedes conocen las megatendencias de cada una de sus disciplinas? Gente de psico, ¿conocen las megatendencias de la psicología? Muy bien. ¿Cuál otra? Neurogenial. Genial. Felicidades, felicitaciones. Se interesan por las megatendencias. Gente, administración, ¿saben cuáles son las megatendencias de la administración ahorita? ¿Les queda de tarea? Chicos, están, no sé, están en ULACID. ULACID es una universidad de megatendencias. Aprovechen, busquen, lean noticias, no vean noticias, lean noticias. Bueno, sí, vean noticias, al fin y al cabo hay que verlas. Pero lean más noticias de las que ven. Investiguen. Al principio les decía que hay que creerse lo que uno hace. Aquí habla un poquito de lo que nosotros podemos escribir. A mí me gusta escribir, a veces escribo. No escribo mucho, pero cuando lo hago verdaderamente me gusta. Y habla mucho de escribir, pero podemos ponerlo en hablar. Podemos ponerlo en buscar, buscar clientes. Podemos ponerlo en el negocio, en el mercadeo, en lo que sea. Póngale el verbo que quiera. Y dice, no solo hay que escribir pensando en una temática, sino en qué mueve mi potencial lector, o sea, al receptor, leer y seguir leyendo. Y no solo se trata del tema y de la calidad del contenido. Por encima de ambas cosas hay que escribir pensando en la motivación del que lee. El ser humano inicia una conducta porque existe previamente una motivación. Si nosotros no tenemos motivación para algo, no lo vamos a lograr. Primero que nada tenemos que estar motivados para poder alcanzar lo que nosotros nos proponemos en el camino. O en un inicio. Tienen preguntas, tienen comentarios, con esta reflexión termino. Espero que haya sido de interés para ustedes. Si alguno tiene alguna pregunta, si alguno tiene algún comentario, pues este es el momento. Mi página en Facebook es Sique Espacio. Para quien lo quiera buscar, le dan el like. Ahí les estaría compartiendo un poco de lo que hago, de las megatendencias y demás. Listo. No hay preguntas, no hay comentarios. Ok. Gracias. Muchas gracias. Bueno, de parte de la Facultad de Psicología y de la CID, le damos las gracias a Evania por compartir el conocimiento con los estudiantes. Y a ustedes por participar de este sello verde. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.